Hola chicos, hoy nos hemos venido a Terra Natura, que es un zoo que está aquí en Venedor porque es el último día de vacaciones de Navidad, por fin y mañana empieza el cole, así que hemos traído a Erika y a Daniela Daniela ya había venido antes, pero Erika es la primera vez que viene Sí, y yo era muy pequeña la última vez Sí, pues entonces vamos a ver si a Erika le gustan los tigres, los leones, los monos creo que hay también, hay también espectáculos y bueno, a ver, que nos encontramos Erika, ¿tú también tienes tu pase? Erika, tú no puedes entrar al parque y ya tienes que comer yogur ¿Ya está comiendo? Sí, ya quiere yogur Es que Erika siempre que viene a un sitio Quiere yogur O agua o yogur Bueno, cuando quieras ¿Vamos por ahí? Que está justo aquí Vale, vamos a ir Que debe de rayitas de colores, a ver si hay rosas o azules o esas que son súper solas Y mientras más color tiene, más venenosa es Ya no sé ¿Vamos? ¿No te da miedo? Ya Vamos Vamos A ver Wow Esto sí que es una rana Pues sí ¿Has visto? Pues sí El tamaño de esa rana es casi más grande que tú Sí Esta es una rana súper grande Es rana, sí, sí, rana tora, pixi de, no sé qué palabra es De África, rana toro Mira, ahí hay otra Atrapa todo lo que se mueve Atrapa todo lo que se mueve ¿Tú quieres ser un camaleón? Mira este Está chulo Guapo ¿Qué te parece, Dani? ¿Qué a ti? Súper bonito Mira, mira cómo puedo una panza Mira cómo puedo High five Ahí están los elefantes durmiendo Pues que son súper graciosos ahí de nada Sí Y Erika también Se está copiando a los elefantes E intenta acostarse Erika, ¿quieres acostarte? ¿Tú como elefante duermes? ¿Cómo duerme, Erika? ¿Así? Estamos aquí en el mirador de Tierra Natura Viendo todos los elefantes Hay camellos también Ciervos Ciervos Ciervos, muy bien Creo que hay algún jabalí No estoy seguro Y hemos estado ahora en la parte ¿Cómo se llama? Sí, bueno, la parte nocturna Como el terrario Sí, habían algunos ratones Súper monos Están ahí corriendo Y habían camaleones Ratones nocturnos Sí Sí, y un montón de cosas Pues sí Y a Erika parece que le ha gustado bastante Porque veía sobre todo los... ¿Cómo se llamaba el animal este que cambia de piel? El camaleón El camaleón Sí Eso es Y le encantaba Había un camaleón que estaba todo el tiempo mirando a Erika Sí, estaba así Mirándola así del agarco Es verdad Amigos Se estaban moviendo un montón así como por todo Entonces... Erika, ¿te han gustado los camaleones? ¿Estos también te gustan? Sí ¿Sí? ¡Qué guay! Hace así Baila Vale, vale Así Erika, ¿no bailas? No ¿No? No No ha querido bailar Es que siempre baila así ¿Te vas? Erika Erika, ¿vamos? Vamos Es que Erika se quiere quedar viendo los elefantes Sí Y le encanta estar aquí Así Apoyada en la pared ¿Te vas a empujar al cochecito? No, no ¿Cucú? Erika, ¿cucú? Erika, ¿quí? ¿Cucú? ¡Lobretito! Ay, mi niña ¿Te gustan los elefantes? ¿Qué te gustan los elefantes? ¿Qué eres mis gafas? Es que le encantan mis gafas a Erika ¿Te ponemos las gafas? Sí Mírales, mira Yo creo que le quedan un poco grandes ¿No? ¿No te quedan bien? Erika, ¿les parece un poco la hormiga? Parece una hormiga, ¿eh? Erika, mira Ven, ven, ven Un abracito, Erika, papi Erika He dicho, no, papi, no, pesado Erika, ven A ver si logro que venga y me dé un abrazo Erika Abracito Erika, chuches Chuchu dice Dice chuchu Ah, que viene, que viene Mira que contenta viene Bueno, no es por nada Pero Daniela nos está pidiendo hace rato Porque quiere pasear en Burro Efectivamente Resulta que hay paseos en burro Y Daniela Erika No te caigas Te ha caído Erika, te has caído ¿Te has hecho pupa? No, no te has hecho pupa ¿A que no? ¿A que no te has hecho pupa? Ahí, ahí Se mueve un montón así Y hay unos puentes colgantes Súper chulos Estamos un poquito preocupados A ver si Daniela se va a caer Pero yo creo que no Yo creo que va a sobrevivir, ¿no? ¿Qué era? A ver, a ver Katia está triste Porque, claro Dice que todos estos puentes Y todos son para niños Y nosotros no podemos subirnos A mí me encantaría A mí me encantan todas esas cosas De niños montar de ir Por puentes Y tirolinas Tomocades Uy Es que ahí ponía Si eres niño muy pequeño Debe que ir acompañado por un adulto Como no tengo un niño pequeño Pues puedo igual ir Sin acompañar O bueno, puedo acompañar a Daniela Diciendo que Katia dice que le encantaría Ser niño otra vez Para poder subirse a los A los puentes Estos colgantes que hay Que están chulísimos Lo que pasa es que es solamente para niños Pero hay un cartel Que pone que los niños pequeños Pueden ir Solamente si están acompañados De un adulto Oye, ¿por qué no te vas con Erika? Yo creo que Erika es demasiado pequeña Para eso Lo probamos con Daniela A ver si te dejan subir Sí ¿Sí o no? Bueno, pues aquí estamos A mí me ha tocado quedarme con Erika Mientras Daniela y Katia Se la pasan bien Pero bueno Que se la pasen bien Y se diviertan Erika, y cuando tú seas mayor Tú vas a poder subir ahí ¿Sabes? ¿Qué? ¿Te gustaría, no? Bueno, cuando seas mayor Te duro que te vas a subir Es que tiene Tiene muchísimas ganas De hacer todo Lo que pasa es que Claro, en el parque Es que íbamos aquí Ya bastante tiempo Ella se cansa Tiene que dormir Pero claro Como ve tantos animales Y tantas cosas Pues no se quiere dormir Pero está súper cansada La que no se cansa es Daniela Y Katia Son, no sé Yo creo que van a pilas Eso Hola Hola, avistruz Hola, avistruz A ver, yo ya he pasado Moro un montón Tres, dos, uno Aguanta, ¿vale? Erika, primera vez en una tirolina Coge, Erika, bien Coge, bien Coge, bien Coge, bien Coge, bien Coge, bien Uy, para atrás Mira Por fin Erika se ha quedado dormida Que ha estado un montón de tiempo despierta Por fin Daniela, te la estás pasando fatal, ¿no? Fatalísimo ¿Y Erika? Y Erika también Mira, eh Daniela, ¿y tú crees que es realmente necesario todo esto? Súper necesario Adiós Adiós Adiós